La Fundación Aulas Amigas es un proyecto que busca generar experiencias diferentes al interior de un salón de clases por medio de la tecnología. Si el niño en su casa tiene hoy en día un Smart TV, tiene un Smartphone, tiene tecnología, ¿qué hacer para que el niño venga a clase y ame más estar en la clase que en casa? Son experiencias, cómo hacer que el niño pase mucho más rápido el tablero, cómo hacer que el niño salga de su zona de confort, cómo hacer que el docente se capacite e interactúe con la tecnología para que pueda generar esa experiencia significativa. Este programa está diseñado para que los niños de cualquier edad puedan aprender con este método diseñado para enseñar. Nosotros nos abarcamos lo que son todas las edades, el tema desde niños de preescolar, primaria, secundaria, todo lo que abarcamos porque son docentes capacitados para todos los niños. Los docentes, además de enseñarles a los niños sobre el uso de la tecnología, también enfatizan en la prevención que se debe tener para evitar delitos que puedan afectar la integridad de ellos. Tenemos que hacer conciencia, si nosotros estamos llevando tecnología al aula de clase, tecnología para que los niños interactúen con ellas y los docentes también, tenemos que tener una conciencia que, por ejemplo, la campaña está enfatizada a cuántas personas están utilizando las tecnologías para hacer daño, para hacer ciberdelito a los niños. Por ejemplo, el 40% de los niños está generando ese impacto porque a veces estamos siendo vulnerados por personas con mayor edad que tienen cuentas falsas y se hacen pasar por menores de edad. Este es uno de los programas bandera de la Fundación, prevenir el acoso y los delitos sexuales vía internet. Para ello también se requiere atención de las familias de los menores de edad. La respuesta ha sido positiva, nos encanta porque la campaña de Fundación Hablas Amigas ante el ciberacoso es que nos dicen, David, qué rico poder tener esas campañas, pero díganos qué tenemos que hacer para acceder a esas campañas. Y nosotros lo que le decimos es fácilmente, pueden hacerlo en muchos de los canales de comunicación que tenemos, pero independientemente de eso, la aceptación es tan positiva que las personas están accediendo a ser capacitadas. El llamado es a que se controle y se haga seguimiento a los lugares que sus hijos visitan por internet para poder evitar el ciberacoso, el cual podría llevarlos a ser víctimas de un delito mayor.